Subtitulado por Jnkoil Cuidado por Jnkoil Ingolot Lo votá Quiero matar a todos Cagonazo Chetito cagonazo Quiero hacer mi misión La pendeja La pendeja si mato acá tendría que matar uno por acá o el toque ¿Que sáquense? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Habla Madara! ¿Qué fue? ¡Oye! ¡No sé yo! ¡Ya estábamos juntos! ¿Qué ha sido Madara? ¿Yo no fui? ¡Ha sido Madara! ¿Cómo voy a ser yo idiota? ¿Qué halas? ¡Ha sido Madara! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Oye, has sido tu, compadre, te he visto Ay, ¿por qué? ¿Cómo me vas a ver, Animal? Si somos varios, no entiendo Has sido tu y serico nomás ¿Por qué te has votado, papita? Por Madara, por Madara Yo no he sido, Animal, ¿qué habla? El Madara es un burro de mierda Al mismo burro, weón Cuando Madara se altera, sí no es, weón Pierde, 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 burro de mierda Cuando Madara se altera, sí no es, weón ¿Quién la acusa? ¿Quién la acusa para empezar? Chicala, Chicala, Chicala ¿Por qué matan a Chis? Si es Chicala Chicala la ha matado, weón Ya ha matado por él ¿Por qué matan a Chis? ¿Qué burro de mierda? Chicala, weón La ha matado a mi cara La ha matado a mi cara Yo, weón Ah, no he sido yo Y nadie ha hablado, weón Yo estaba hablando Estaba muteado ¿Por qué te muteaste? ¿Por qué te muteaste? Buena botón, buena botón No está botando el botón Vota, vota por Chicala, vota por Chicala No soy yo Mira, 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 mira Por la hueva, por la hueva, por la hueva Chicala No, 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 no Chicala lo ha matado en mi cara Bienvenido, guay Por la hueva, Chicala Por la hueva, por la hueva, por la hueva Chicala Con la hueva, por la hueva Chicala Votelo Supongamos que Que, que, que Supongamos que Mara es un segundo por ciento Igual Igual El primer gol está en el cuerpo Sí que igual va a Se va a ir uno Un, un Este se va a ir No, no, no Vótalo, vótalo Va a quedar dos Vamos a perder Y el que no bota Es el impostor Yo lo he visto en mi cara Por la hueva es Chicala No se ha manipulado a la gente Por la hueva es Bótalo, bótalo, bótalo ¿Qué estaban en el cuerpo? Los tres Madara estaba arreglando la luz Y Chicala fue y le cortó la cabeza A un Brocken En mi cara ¿Quién es? Estuvo Madara Madara lo mató Madara clarito lo mató La bomba no estaba ahí Sí, estaba a la izquierda De ahí prendo otra vez Estaba dudando de la bomba Yo no estaba en el cuerpo Yo sabía que iba a matar Yo no me pongo No me pongo Mal de esta casa ¿Qué va a pasar? Siempre ¿Quién tendría que matar? La misión de sala de emergencia Oficina, laboratorio Vamos a descargar Reparar Acima Aquí también la sabotean Se va a sabotear el almacén Solamente está el Chalón Ahí De ahí Vamos Ugui MR de profesor Mi papi Mandy Asegurando mi platita Cargando solo el Dota V le cae su propina De las ganancias Tratemelo bien a Mandy Ya me cagué Ya me cagué Van a sospechar ¿Cómo Chucha aparezco ahí? No te preocupes Ahora tu vieja Mira Chucha está papita Aquí papita Héctor El siguiente Tiene que ser Héctor A ver... ¿Quién murió, ah? Yo estaba al lado del Prozor, lo vi el Prozor antes de que se apagara la luz y que te ha reportado, no sé cómo puedes ver. Sí, a la izquierda donde estaba Oro y Papita, acá a la izquierda, o sea, yo estaba contigo Oro, y ahora estaba cerca de ti, y tú estás cerca de mí. Entramos para la izquierda y Papita estaba en la computadora. Al otro cuarto de la izquierda estaba el cuerpo. Estaba entre Tito y Héctor para mí. ¿Tito y Héctor? ¿Tito y Héctor? Entre Tito y Smash. Pero si yo estaba con el Prozor todo el rato. ¿Todo el rato, todas las rondas estuvieron juntos? No, todo el rato dentro de esta habitación. ¿De qué habitación? ¿Quién murió? Dime, ¿quién murió? El Chalón. Este Oro, os juro, si no es Tito, es Papita, porque Smash ha tenido para matarme hace rato en la parte de la izquierda que hemos estado solos. Y Smash es frío. ¿Me viste en el Área Médica? O sea, ¿me viste en el Área Médica con la bomba y lo que los he editado el tiempo ustedes dos? O sea, me parece muy irracional que ya se... Cuando nosotros hemos bajado con Oro, tú ya estabas ahí en el Área Médica. Y al cuartito de la izquierda, ahí estaba el cuerpo. Eso me parece un poco cagado de Papita, porque Papita estuvo viendo los signos vitales para ver si alguien muere, pero es como un bait. No, pero la cuestión también es que cuando Papita salió de esa parte del Área Médica, se cargó un pedacito de barra. Por eso tampoco, puta. Yo creo que es... O es Tito o es Papita, pero... Yo por arriba a la derecha no hice ninguna tarea, porque ya terminé todas mis tareas. Así que... Yo también me he hecho tarea. O es Tito. Sígame, por favor, para hacerme misión. No, voy a votar por Tito. No soy yo, no soy yo. Ya me he encontrado con Tito en el centro, nada más. No soy yo, bótalo aquí, bótalo aquí, bótalo aquí, pero se el bóton le ha contado huevo. Es el bóton le ha dado. Es Kip, es Kip, es Kip, es Kip. Es Kip, es Kip, es Kip. Es Kip. Es Kip. Puta madre, bóton. Puta por Tito. ¿Por qué has votado por mí? Porque eres el único que no he estado con nadie y Smash ha tenido para matarme. Papita tengo sus grichos 70%. Es Kip, es Kip, es Kip. Es Kip, es Kip, es Kip. Es Kip, es Kip, es Kip, es Kip. Si está diciendo que sí y es Kip, es Kip, es Kip. Tengo que bajar a Papita, huevo. Hasta estoy con Héctor. Héctor es mi aliado ahorita. Te vas a vengar, que lo es Kip. Tito, ¿cómo habla, huevo? No le puedo matar a Tito todavía. Esa me va a defender. Tengo que sabotear algo, huevo. Tengo que sabotear algo, huevo. ¿Cómo salgo de acá? Tengo que matar a Papita, huevón. ¿Por qué no me sabotea? Se sabotea solito esto, ¿no? La electricidad se va a sabotear. ¿Dónde chucha esto? ¡Qué asco, mierda! ¿Cómo se sabotea? Sabotea electricidad y mata a alguien. Dale click al ícono. ¿Qué fue? Presiona el botón porque... Supuestamente Papita ya terminó sus misiones. Ya terminé sus misiones. Oro dice que ya terminó sus misiones. Tito. Sí, también. Faltan los fantasmitas. ¿Es más, es más, es más, es más misión? Sí, ¿por qué? Entonces, ahí hay fantasmas AFK. Sí, es un huevón. Hace rato que... Es que es infinito, ¿no? Si no, Borte me pella de una vez porque no soy yo, pero quiero irme. Bueno, Esquipiar, pero... He hecho esa llamada para decir a los fantasmas que perforaron sus misiones. ¿A quién van a votar? Esquipiar. Esquipiar, acá ven todos sus misiones, porfa. Yo sospecho mucho de Papita. Papita. Mucho, mucho de Papita. Sí, yo te he dejado conmigo. Muertos, sumisiones, muertos, sumisiones, muertos, sumisiones. Chalón. Chalón, está pajeándose, veo. Chucha. Papita. También. Chalón. 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 ¿Dónde están los chuchos? ¡Ay! ¡Me agotó! ¿Cómo se repara esta mierda? ¿Mato y gano? Ni cagando ¡Ay! ¡Gané! ¡Ay! ¿Por qué no reparte? ¡En Smash! ¡Se le quitó! ¡Ay! ¡No sabía que si mataba, ganaba, weón! ¡No! ¡Haz ganado porque yo vi el cuerpo de Tito muerto! Y este... Y te iba a reportar porque era ese único que estaba con Tito Y me botó el juego, weón ¡Ay! ¡Pero se me dijo que ya! ¡Y ganó! He dicho, me botó el juego, pues no puedo decir, oh, es Smash ¡Sí, güey! ¡Me cerraba las puertas sin besos! ¡Me botó las puertas cerradas! ¡Para las puertas sin besos, amigo! El otro impostor era Madara, era Madara el otro impostor, me mató a mí ¿Cómo no viste? ¡No, no, no, no! ¡Me mató! ¡Mira, Madara! ¡Eso era burro! ¡Ay! ¡Mira el replay! ¡Mira el replay! ¡Mira el replay, weón! ¡Mira, mira el replay! ¡Vas a ver que tú saltas todavía! ¡Saltas y escuchías! ¡Madara! ¡Alguien está por mi lado!